Permítanme compartir con ustedes una noticia que me mueve como mínimo a la sonrisa. Miren, Begoña Gómez se comprometió a no utilizar sus relaciones familiares en el Instituto de Empresa África Center. La fundación del Instituto de Empresa ha reconocido en un escrito enviado a la Comisión de Investigación sobre los contratos de la pandemia del Senado que fichó a Begoña Gómez como directora de su filial África Center con un contrato indefinido en el que incluyó varias cláusulas para evitar posibles ilegalidades o conflictos de intereses.